Música ¿Cómo les va gente? Yo soy Cos Barton y el día de hoy vamos a estar hablando de la película Joker Hace bastante que quiero hablarles de esta película, yo tuve oportunidad de verla hace muy poquito No llegué temprano a la fiesta como siempre Pero no quería quedarme con las ganas de emitir mi opinión sobre la película Muchos de ustedes me habían estado pidiendo que hiciera esta reseña hace un montón, prácticamente desde que salió Y la verdad es que a mí me llamaba mucho la atención porque como algunos de ustedes sabrán Yo no estoy muy metida dentro de lo que es el mundo de los villanos y los superhéroes y demás Es decir, leo cómics pero no de ese tipo Entonces no soy muy dada con todo ese tema Sin embargo esta es una película que no es precisamente sobre esos tópicos Por supuesto de esto se desencadenan los míticos personajes del Joker, Batman, etc Sin embargo esta no es una película convencional sino que es la vida y la construcción de un villano más bien Antes que empiece este video en sí, la reseña, quiero comentarles dos cosas Primero eso que les comenté que no soy ni profesional ni nada en términos de todo este mundo de villanos y tal Así que disculpen si mi opinión no es tan profunda como quizá otras Voy a dar mi opinión más bien como espectadora de cine Con ciertos tópicos en particular que me llamaron mucho la atención y que me parecen sumamente destacables Por otro lado también quería mencionarles que respecto al video anterior que no tiene nada que ver con este Hubo un problemita respecto a los comentarios ya que algunos les figuraban desactivados Y a otras personas no y podían comentar y tal Entonces quiero aclararles de antemano que los comentarios no están desactivados Y si así les figuran es por un error de youtube con todo este tema de que están haciendo cambios por la ley copa creo que es De menores y demás, quizá la temática resulte un poco controversial y es por esa misma razón que muchos de ustedes lo están viendo como desactivados En tal caso avísenme, espero que este no sea el caso y que todos puedan comentar ya que no restrinjo mi contenido Pero bueno, youtube y sus cosas ¿no? Así que nada, quería avisarles esto porque no me gusta que la gente se quede sin oportunidad de comentar Y por esa misma razón quería hacer este paréntesis para aclarar Ya comenzando con lo que es la reseña del Joker Quería comentarles que la película me encantó Pero como les decía, yo no sabía exactamente por qué tanta gente me estaba pidiendo que la reseñe, que la mire Que me insistían con verla Y yo sé que cuando ustedes insisten mucho en que yo vea una película o que lea tal libro Es porque definitivamente saben que me va a gustar y es así en prácticamente el 99% de los casos Entonces por eso decidí hacerles caso Además estuve indagando un poco antes de ver la película Traté de no ver mucho trailer ni nada para no spoilearme Sin embargo vi por dónde venía la mano y definitivamente me contagiaron el entusiasmo por ver el Joker Acá se conoce como el Guasón pero bueno siempre fue así, me parece un nombre curioso Acá también le decimos el bromas o el jajás Pero bueno, es una película que realmente tiene muchas cosas para destacar y vamos a empezar con eso Como les decía, para mí esta es una película sobre la construcción de un villano Y sobre cómo se va desencadenando una serie de sucesos para que una persona con enfermedades mentales Logre causar el mismísimo caos Pero no es simplemente eso, no quiero reducir una gran película a una cosa como esa Esta es la historia de Arthur Fleck, un muchacho que no tiene una vida ideal Digamos, él está constantemente teniendo ciertos bajones Sin embargo su mamá le dice happy, le dice feliz Él visita constantemente a una asistente social la cual lo ayuda con estos temas de sus trastornos mentales Los cuales en principio podríamos decir que es depresión Él tiene una especie de esquizofrenia bastante importante Todo esto son cosas que se pueden ver simplemente en la película Hay veces en las que él se encuentra o se siente acompañado Cuando la realidad es que esos personajes nunca estuvieron ahí No quiero ser muy detallada para obviamente no entrar en spoilers Sin embargo, esa es una de las tantas cosas Pero lo principal es que él tiene un trastorno que hace que por alguna razón se ría compulsivamente En situaciones que quizá no lo meriten Y eso lo hace quedar un poco como un loco, un trastornado Y la gente se enoja mucho Esa es una de las principales razones por la cual muchas veces Él recibe como contestación, hostilidad, golpes Todo tipo de cosas negativas hacia él En principio lo conocemos como un tipo normal El cual sufre o padece de estos trastornos Sin embargo vamos a ir viendo como poco a poco Él se va convirtiendo en un payaso más bien icónico Su trabajo consiste en maquillarse como un payaso Animar o sobre todo lo que tiene que hacer es mantener los carteles Para que la gente visite determinados locales y demás Vamos a ver que su apariencia va cambiando Con la alteración de sus trastornos mentales Cómo él de a poco se va afianzando Y va haciendo de esas enfermedades mentales Algo que lo torna más confidente consigo mismo Lo que me parece muy interesante acá es la crítica que hay sobre el sistema de salud mental allá Esto es algo que deduzco porque muchas veces se lo deja en un abandono grandísimo Por parte de su asistente social Que pasa a ser más que nada una persona que trabaja ahí Y se desentiende un poco de la situación Él está medicado, él está haciendo tratamiento terapéutico Y sin embargo constantemente repite que él es una persona que tiene pensamientos más bien negativos Trata de disimularlo Todo el tiempo está intentando fingir o esgrimir esa sonrisa tan macabra que él tiene Y vemos que es una persona que padece muchas cosas Que le duelen muchas cosas internamente Y eso va a hacer que poco a poco toda su realidad se vaya tergiversando Hacia un punto en el que él se sienta representante de algo muy importante Él lo dice, él menciona que se dio cuenta que él siempre pensó que nunca existió Que nunca era visible para nadie hasta este momento Hay una especie de quiebre en su vida Un momento quizá biságara La historia prácticamente sigue esa línea Vamos viendo cómo él va enfrentando sus propios demonios Y al mismo tiempo cómo hace para que la gente no obstaculice un poco con su tratamiento Con su salud mental Y esto le falla porque como les decía Él tiene a veces esta tarjetita En la cual se excusa por reírse Sin motivo alguno Quizá en momentos inapropiados Lo cual le causa una repercusión negativa en los demás Entonces eso es algo que me llamó la atención La gente tiene poca empatía ante este tipo de cosas Y bueno, creo que la salud mental en esta película Es un tema muy... Un eje Un eje muy importante Ahora, hay que dejar establecido una cosa No todas las personas que tienen trastornos mentales Van a resultar como el Joker Ni nada por el estilo Sin embargo creo que es un mensaje muy importante Sobre cuán importante es a veces tener un control sobre la salud mental Y un acompañamiento por sobre todas las cosas Él no siente eso por parte de su madre De hecho siente que hay cosas que ella le oculta Sobre él, sobre su identidad Entonces poco a poco va forjando la identidad Del que ahora conocemos como el Joker Ya no es Arthur Ahora es el Joker No me voy a adentrar demasiado en aspectos técnicos de la película Ya que no es mi fuerte Digamos, no soy profesional Ni nada por el estilo Sigo admitir que la película tiene una paleta de colores bastante interesante Que en sí lo que es la fotografía Hace que todo se vea muy antiguo Muy vintage Eso está muy bueno Por otro lado Tiene escenas muy épicas Y muy memorables Que definitivamente hicieron que esta película No pase desapercibida Como por ejemplo Un momento de liberación para él Donde se da cuenta de que adquirió una nueva identidad Que pudo en cierta forma canalizar Entre comillas Esos demonios internos suyos Andando por la vida Y una de esas escenas que lo representa Es cuando él baja por las escaleras Y está bailando Y se encuentra totalmente libre Es como una persona que se amistó Con aquellos problemas que tanto lo acosaban Los conflictos comienzan cuando Él tiene un problema físico Más que nada Un encuentro físico Con unos adolescentes Que están viajando en subte Y que al principio están acosando a una chica Entonces él Por nervios quizá O por este trastorno principalmente Empieza a reírse Y él no puede defenderse Puede ser una persona que nunca acude A la violencia O por lo menos en sus principios Claro Y bueno Como vamos viendo desde cero Que esta persona Es una persona Relativamente pacífica Que trata de ponerle La cara Ante estas situaciones De todas formas Vemos que Hay un momento En el que hace click Y empieza a Causar un desmadre importante Justamente con estos chicos Que creo que son tres Si mal no recuerdo Y a partir de ese momento Él tiene un montón de emociones Encontradas Me gusta mucho Cómo se retrató ese tema Y sobre todo Porque creo que no es Directamente una bajada de línea Sin embargo No hay que obviar Que todo esto Que padece El mismo Arthur Es importante Y sobre todo Porque es importante Rever Eso que le sucede Y cómo Ciertas cosas de su vida Y ciertas cosas de su historia Han llevado A que él se convierta En un villano Levanta realmente Una revolución importante Entre la gente Porque Anónimamente Lo apoyan Lo toman como Una persona Que realmente Ha hecho Un acto De bien De justicia Porque Se ha enfrentado A estos tres hombres De la alta sociedad Entonces Ahí empieza a haber Un gran revuelo Entre la gente Que empieza A A vestirse Y a maquillarse Como Un payaso Específicamente Como lo han visto Algunas personas O testigos Con su aspecto Payasesco Entonces A partir de ese momento Él va viendo En silencio Como eso que hizo Generó Algo positivo Y él siempre Está como Intentando Generar Esa sensación De positividad A pesar de que Las cosas A su rumbo Se van Derrumbando Por completo A pesar de que Hace los mejores Esfuerzos Por mantener Su integridad Moral Las cosas Fallan Y por cosas De la vida Él termina Siendo un justiciero Anónimo Y bueno Vamos a dejar Eso ahí Quienes han visto La película Saben como Esta termina Y demás Sin embargo Quiero decir Que a mi me encantó Sobre todo Lo que es La actuación De Joaquin Phoenix Me pareció Que Estuvo Perfecto En la piel De un personaje Tan Tan dolido Tan Ultrajado Por la sociedad Realmente Es muy difícil Ponerse En los zapatos De un personaje Que tiene Estos trastornos Que sobre todo Tiene que enfrentarse A este tipo De cosas Que tienen cambios De humores Bastante Rápidos Que tiene Estas actitudes Bastante curiosas Entonces No es fácil Parece que sí Pero requiere Una capacidad Actoral Importante Cosa que A Phoenix No le faltó Y eso me parece Que hizo Prácticamente Todo No hay Que menospreciar El resto Del trabajo Por parte Del resto Del elenco Por resto De la producción Sin embargo Creo que Haber puesto A Joaquin Phoenix En la piel Del Joker Fue la decisión Más atinada Posible Por supuesto En una cuestión Aparte Que no es Menos importante Se va Forjando Principalmente Lo que es Su historia Con Batman Yo realmente Como les digo No soy Muy Fan De todo Este tema Sin embargo Si hay Un superhéroe Que a mí me gusta Tiene que ser Batman Definitivamente El del 66 Ya les he contado En reiteradas veces Que siempre fue Con el que más afinidad Tuve Cada vez que encuentro La oportunidad De ver Batman Del 66 Lo hago Y de hecho Lo veía de chiquita Me disfrazaba De él De Robin De los personajes En general De Batman E incluso En varias oportunidades Vi las películas Y todo Sobre todo Las de Tim Burton Porque obviamente Que creo que son Mis preferidas No por una cuestión De que sea Mi director favorito Sino que obviamente Me parece que Logro Plasmar bien Lo que sería Todo el ámbito De Ciudad Gótica Sobre lo que son Los villanos Realmente me parece Que Tim Burton Como fanático Que él es De todo este mundo Entendió completamente Cómo hacer Estas películas Aún así No me lo veía Dirigiendo una película Como esta Me pareció Que fueron precisas Todas las elecciones Que se hicieron Bajo este Este personaje Esta película Lo que es El diseño En sí De este personaje Cómo Él de repente Va haciendo Un maquillaje Que se va No sé si atrofiando Pero sí Va dando Un tono Un poco más Siniestro A lo que es El personaje Y eso es parte De toda la evolución Que él hace O la involución De su persona Pero bueno Definitivamente Sin todo este tipo De cosas No tendríamos El Joker Me pareció Que la historia Estuvo muy clara Y esto es algo Que quiero resaltar Porque para personas Quizá como yo Que no están Muy metidas En todo este mundo Es importante Que también Se pueda tener acceso Y que no sea Una película Más bien elitista Donde Solo entendemos Si no sabemos Toda la historia De Batman Y tal Obviamente Batman acá Juga un papel Pero no es tan Principal Obviamente La película Se llama El Joker Se enfoca en él Sin embargo No podía faltar Este personaje Aunque lo vemos Bueno En su formato Más pueril Y como les digo Me parece que es Súper importante Esto de que sea una película No sé si es ir apta Para todo público Pero definitivamente Es una película Que la podría ver Cualquiera Sin necesariamente Entender Al 100% Todo lo que es El mundo de Batman Eso Me parece algo Para aplaudir Porque si Esto no hubiera sido así Creo que Mucha gente Inclusive yo No hubiera podido Ver la película Sin salir Con un millón De preguntas Creo que Las bases En como Surge el conflicto Entre Batman Y el Joker Está bastante claro O es algo Que uno Simplemente Puede averiguar Por cuenta propia Sin embargo Para una persona Que le recomiendan La película Y le dicen Que vaya Es una película Que totalmente Se puede disfrutar Sin necesariamente Saberse todo Así que Aplaudo eso Me parece que No siempre suceden Esas cosas Y no deja de tener El estilo De todo este Universo Así que Me parece que Fue una película Que pudo conformar A todos Y eso Es difícil de ver Hoy en día Me parece que Sin duda alguna Es una de las películas Del año Si no es la película Del año Creo que En años anteriores Mi película favorita Ha resultado ser Deathpool Lo cual también Es curioso Pero como ya les digo Es un personaje Atípico Un antihéroe Por decirlo De alguna forma Y por eso Quizá Me gusta tanto No soy tanto De los superhéroes En sí Sino más De los villanos Quizá por mi Amor por el terror Y todo ese tipo De cosas macabras El Joker El Joker No deja nunca De ser un personaje Macabro De principio Cuando lo vemos Ya completamente Sumido En sus pensamientos Negativos Enfrentándose A los chicos Que le hacen daño Que lo molestan Que lo perturban ¿No? Vamos viendo Como esos pequeños toques Se van acumulando En él Hasta que No lo aguanta más Y decide adquirir Armas Y tal ¿No? Y toda esta identidad Suya No quiero ser reiterativa Aún así me parece Que para mí Una de las cosas Más importantes Es justamente Eso De la salud mental Y que de nuevo Repito No significa Que cada persona Que tenga Un trastorno Mental Puede llegar A convertirse En el Joker Pero tampoco Se aleja mucho De la realidad Él crea toda Una revolución En base A reclamos Que se están haciendo En la ciudad Entonces Por esa misma razón Vemos que de repente En una película De este estilo Aparece un tipo Que le dispara A todos En una sala De cine Tras ver Una película De estas Es algo que Puede asociarse O asemejarse Un poco A la realidad Lo cual es triste Y nos dice Un poco De cómo funciona El sistema De salud Mental En el mundo En general ¿No? Honestamente No quiero hacer Una reseña De relleno Y tampoco Quiero empezar A meterme En temas Que No soy Experta Ni nada De eso Obviamente Lo hablo Como una persona Que ama El cine Y que Bueno También sufre Trastornos mentales Que no se asemejan A los del Joker Salvo por la depresión Y cuestiones de ansiedad Y tal Pero Me pareció Muy importante Porque tiene varias frases Que son realmente Muy acertadas Y para las personas Que padecemos Algún tipo De trastorno Llegan Y te generan Cierta conmoción ¿No? Como por ejemplo La peor parte De tener Una enfermedad mental Es que la gente Espera que actúes Como si no la tuvieras Eso me pareció Como un puñal En el corazón Porque Es algo cierto Es algo también A tener en consideración Cuando Bueno Uno Tiene contacto O incluso Padece Este tipo de cosas Porque obviamente No se puede hacer Del lado de eso No podemos separar A la persona De sus trastornos Y no podemos Hacer de cuenta Que no los tiene Tiene muchas frases En sí Que son realmente Un puñal al corazón Pero particularmente Esa a mi me quedó Haciendo ruido Desde que salí De la sala Y sinceramente Creo que Es así Lo puedo decir Con Con total seguridad Que es una de las peores partes Pero bueno Realmente Me parece Que es una película Que lo tiene todo Para ser La película del año Realmente No he visto Una película Que se destacara Tanto como esta Lo cual Dice mucho También De su producción De todo Lo que fue Siendo una persona Fanática O que se tira Más al terror Decir que esta es Una de las películas Del año Quizá Que no les hayan Dado oportunidad Sé que hay mucha gente Que le gusta Este tema De los superhéroes Y los villanos Pero no solo De eso Sino que Quizá está más Abocada al tema Del terror Como es en mi caso Y sin embargo Los invito a que Si como yo Cayeron supertarda A la fiesta Vayan a verla Si tienen la oportunidad Porque es una película Que vale mucho la pena Y que tiene Un millón de cosas Para analizar Y que tiene Una gran historia Detrás Realmente Sobre como Él descubre También Como Pedazos O retazos De su pasado Lo fueron marcando Al punto De no tolerar más La hipocresía Que se va gestando En su mundo ¿No? Es una película Que tiene momentos De violencia Momentos fuertes Momentos emotivos Lo tiene todo Es una película De gran drama Y yo realmente Salí alucinada Sobre todo Con la actuación De Joaquin Phoenix Que No sé Realmente estuvo espectacular Así que espero Que les haya gustado Esta reseña Que fue más bien Mi opinión Espero que Sepan comprender Que no puedo entrar Mucho en detalle En lo que es La historia En general Que no solamente Se trata acá Quería dar mi opinión Sobre todo Porque muchos de ustedes Me han estado pidiendo Y a mi me gusta También charlar Sobre otras cosas Que no sean terror Obviamente No quería hablar Desde la inexperiencia Pero quería también Brindarles la mirada De una persona Que quizá No está tan sumergida En este mundo Y a pesar de todo Comparte ciertas cosas Con la misma Así que Espero que les haya gustado Esta reseña Que me cuenten Que fue lo que más Les gustó De esta película Que cosas destacarían Si hay algo Que no les gustó Por mi parte Yo no mencioné nada Que no me haya gustado Porque efectivamente No hubo nada Que no me haya gustado Entonces Así que Si el video les gustó Los invito a que le den Manito arriba Y se suscriban A esta cripta Les mando un abrazo enorme Y nos vemos En el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video